Y una cosa más, porque me ha llegado un mensaje del presidente Rodolfo Donofrio a propósito de esta situación. Ahora, hace un ratito nada más. ¿Qué dice? 13-25. Dice esto de jugar bajo protesta y agrega lo siguiente, y lo digo porque sé que lo puedo decir al aire. Que no se juega. Le dimos tres jugadores a la selección y nos castigan. Si es cierto que jugamos el sábado, lamento que no nos hayamos equivocado cuando votamos en blanco. Es el mensaje del presidente de River, Rodolfo Donofrio, a propósito de esta situación. Es muy fuerte esa declaración. Lo podemos decir al aire. Dice Rodolfo si puedo hablar con él, un segundo. Lo podés hacer público. Dice, si es cierto que River juega el sábado, como se está diciendo en esta situación, River va a jugar bajo protesta. Les dimos tres jugadores a la selección y nos castigan. Si es cierto, lamento que no nos hayamos equivocado cuando votamos en blanco, dice el presidente River. Rodolfo Donofrio.